... Clave noticias en el sector agricultor. Guta de uvas porque se la jomen los colones. Es un problema grave, ya que los colonejos llegan a medir 15 metros de alto y 300 de ancho. Sí, son bonos. Tienen unos paletos lo mismo que el autopista M30 y acaban con las uvas. Pobres uvas se han arrancado de sus cepas y se han ido. Tenemos las imágenes. Muchas noticias. Mickey Mouse ha muerto. Ha sido asesinado por un disparo de Paris V. Las narices se la han hinchado y las orejas también. Se ha quedado con unos ojos increíblemente pequeños y la sonrisa del joven. No sabemos por qué. Yo creo que es un asesino serie. Sí, también tenemos las imágenes. Bueno, es demasiado fuerte. Acusten a sus hijas. Antes de ver esta noticia, tenemos las imágenes. El nuevo aeropuerto de Ciudad Real ha sufrido un accidente en un avión. Al desplegar se han quemado los motores. 130 personas que están gravemente heridas y han muerto solo los pilotos. Los pilotos, los pobres, han sufrido. Tenemos las imágenes en directo del accidente. ¿Es que nos atacan? ¿Para eso no? ¡Páralo, páralo! ¿Es que me ha cambiado de aquí, niño? ¿Creemos que el incendio ha podido ser provocado? ¡Páralo, páralo! Sí, estoy. ¡Aa, ya, ya! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ya, ya, ya, ya! Os hemos ofrecido las imágenes como... ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya! ¡Apágalo, mano! ¡Oh, no! ¡No! ¡Llegaron los bomberos! ¡Llega un gigante! ¡No, no, no! ¡Llegaron los...! ¡Llegaron los...! ¡Estoy grabando! ¡Llegaron los servicios de limpieza! ¡Llegaron la NASA! ¡Llegaron los restos! ¡Con las personas incluidas! ¡Claro! ¡Eso lo friegas ahora, eh! ¡Ya! ¡NASA! ¡Tenemos un pequeño problema en el trato! ¡Has tenido un poco! ¡Un poco se ha revetado! ¡Pues voy a aprovechar y... ¡Oh, Dios! ¡Mayores de 18 años! ¡Muy! ¡Y pasamos a los deportes! y pasamos a los deportes con Beja Pintana buenas noches primeras noticias Florentino se está quedando polémica en el Real Madrid porque Cristiano Ronaldo acaba de tener una lesión una lesión en el tobillo me cago en el capullo de la luz tenemos las imágenes de Cristiano Ronaldo entrevistado por nuestro por nuestro entrevistador pene pequeño tenemos las imágenes uy perdón se me ha desenchufado ¿qué tal te va con la lesión? pues coño no lo ves uno con un pastón de viejo ay 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 94 millones tirados al suelo en realidad y tenemos tenemos la imagen de Florentino cableado con el seleccionador de Portugal con Carlos Pino pasamos con las imágenes volvemos después de esta gran noticia para el Real Madrid 94 millones tirados completamente al suelo hasta dentro de dos meses de baja y pasamos con otra noticia tintintintin Ronaldinho pillado de fiesta con Ronaldo y unos traves tenemos una entrevista con el travedo ¿qué tal con Ronaldo? el travedo tranqui va a ver pasamos ¿qué tal con Ronaldo? aunque lo tuve que dar yo por culo porque la tenía bien pequeña ¿qué? ¿importa? sí un poquillo porque no sabemos si es el paciente de Ronaldo si es que yo no sé cómo puede confundirme con una tía con una tienda como esta y pasamos al tiempo por la mañana del sábado del martes 13 martes 13 ya la mala suerte va a haber tornados o sea todos muertos luego por la tarde habrá sol que parece un huevo y luego el miércoles 14 lo mismo con la mañana y así toda la semana bueno hasta una imagen nos enviaron una imagen y nos enviaron una imagen desde Alicante desde desde el mar hacia el Atlántico la melonera un rosal que echa melones bueno y hasta hasta mañana si el tiempo no enteja bueno hasta aquí la mega noticia hasta la nueva mañana del próximo día gracias gracias gracias